¡Adiós! ¡Adiós! No tengas miedo y ver mirando con los arcos a mi alegría No hay razón que te te pare de vivir No hay motivo que nos pueda distanciar No hay motivo que nos pueda distanciar No hay motivo que nos pueda distanciar No hay motivo que nos pueda dar el tiempo ahora no se nunca más Volveré yo a sentir una despedida por hacer Y una promesa por vivir Siento ahora lo que nunca más Volveré yo a sentir Una impedida por hacer y una promesa por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!